Bien, ayer en un ejemplo de gran patriotismo decidieron renunciar al PRI, que tanto les ha dado, cuatro senadores. Y vaya que les ha dado, porque les dio todo y sobre todo lo que aparentemente es una muy holgada situación económica. Es lo que más les ha dado. A ver, ellos son Herubiel Ávila Villegas, Nubia Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié Salinas. El primero, Ávila, de 54 años, fue secretario del Ayuntamiento de Ecatepec. Luego, dos veces diputado local, dos veces presidente municipal de Ecatepec y de la segunda vez brincó a gobernador del Estado de México. Cuando era presidente municipal, la primera vez de Ecatepec, se vestía como pobre y se decía que era pobre. Cuando llegó a gobernador y acabó de gobernador, se vestía como rico y se decía que era muy rico. Se decía, se comentaba y se rumoreaba. No estoy diciendo que lo fuera, ¿no? Mayorga, de 57 años, fue analista en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto. Allá en los muy lejanos años, 86 a 88, en el sexenio de... a ver, ¿de quién? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, sí. Después fue secretaria de Financias del gobierno de Hidalgo de 2005 a 2012, diputada federal de 2012 a 2013. En el tristemente recordado gobierno de Enrique Peña Nieto, fue directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cargo que tuvo hasta que se acabó el sexenio. Hoy es senadora. Qué curioso, tuvo el mismo cargo que en el sexenio de Fox tuvo Xochitl y Gálvez. Así es. Osorio Ochoa, de 58 años, fue oficial mayor del municipio de Pachuca y empezó otra chambita, pero ya su primera chamba importante. Pues fue presidente del PRI de Hidalgo, secretario de Desarrollo Social y Desarrollo Regional, subsecretario y secretario del gobierno de Hidalgo. Bueno, diputado federal y después gobernador de Hidalgo, de donde brincó a ser secretario de gobernación de... ¿De quién? De Enrique Peña Nieto. Ah, ya no te acuerdas. No, sí, les salió pasado. Se nos le ve con cara de sorpresa. Ruiz Macié, de 50 años, fue subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones del PRI. Después fue diputada federal dos veces, del 2003 al 2006 y del 2009 al 2012. Fue vicepresidenta de la Fundación Colosio en el DF del PRI. Coordinadora de Asesores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Coordinadora de General de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República. Secretaria Coordinadora del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana del PRI. Después fue secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores, secretaria general del PRI, presidenta nacional del PRI y ahora es senador. ¿Y por qué se fueron? Hay que nomás escuchar sus discursos. Porque el PRI ya no es lo que era. En el PRI no hay democracia. Ojalá ya no fuera lo que era, ¿no? Ojalá ya no fuera lo que era el PRI. Osorio Chontobe tuvo la decencia, bueno, la falta de decencia, es decir, no es el partido que fundó Plutarco Elías Calles. Obvisándose que Calles era un asesino y un golpista. Porque los últimos dos golpistas de Estado que hubo en México fueron Elías Calles y Álvaro Obregón. Hicieron un golpe de Estado contra el presidente constitucional de México, Venustiano Carranza. Y no solamente lo sacaron de la chamba, lo asesinaron. Es el ejemplo a seguir Plutarco Elías Calles. Pero la realidad es que pues hay una, había una muy mala relación con Alito, ¿no? A ver, va, va. No, 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 no. Sobre todo sobre otro, ¿no? Primero vamos a ver, espérate. Cuando te hago una pregunta me ves con cara de monje budista en meditación. Y ahora que no acabo de... Y ahora que quiero opinar. No, 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 ahora que no acabo de decir por qué se fueron, digo, tú ya quieres decir por qué se fueron. Yo estoy diciendo por qué dicen que se fueron. Ok. Pues que es lo único creíble, ¿no? Lo que dijeron. Lo que leyeron, ¿no? Que es un partido autoritario, que no es democrático. O sea, más o menos fue todo. Más o menos. Variaciones sobre el mismo tema. Pero yo le quiero recordar a Ávila, Mayorga, Osorio y Luis Maciel que todos llegaron a sus cargos en un partido antidemocrático por el dedazo de quien mandaba en esa época. Que no se hagan tarugos. Por lo tanto, autoritario. Por lo tanto, autoritario. Y sirvieron en gobiernos autoritarios. Por favor, que no se hagan tarugos. Ahora sí, tú dices lo que tú dices. Sí, o sea, al final, Eduardo, cuando las dirigencias, las reglas, los lineamientos o la voluntad política no te favorece, bueno, pues ahí es cuando vienen todas estas salidas de los políticos. No, no, es cuando descubres la democracia. No. Así le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, por supuesto. Cuando lo hicieron gobernador, subsecretario, no sé cuántos cargos. Y el día que no lo hicieron candidato a la presidencia. En el 87. En el 87. Cuando el movimiento democrático. Sí, descubrió que la democracia existía. Claro, y ahí también viene el chapulineo. Y también lo hemos platicado mucho en esta mesa. Nada que ver con la ideología del partido. Nada. No ha dejado esos preceptos que unían a los miembros del partido. Nada de eso, ¿no? Simplemente es cuando las reglas no te favorecen. O un dirigente en específico, ¿no? Tienes una mala relación, no tienes juego dentro del partido. Bueno, pues. Mira, pensaron en un principio que iban a poder presionar y sacar a Alejandro Moreno por tantas acusaciones, con muchas evidencias que tiene Alejandro Moreno. Pero al final, al final de cuentas, Alejandro Moreno fue más astuto que ellos y se... Fue más inteligente. Sí, 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 claro. O sea, a ver, ¿por qué lo dejaron llegar? Si ya sabían quién, Alito Moreno. Así es. Los agarró dormidos, mareados. Cambian los estatutos por Zoom. Sí. O creían que lo iban a poder controlar. Porque así de soberbios son. Así es, así es, así es. Yo fui secretario de Gobernación. Alito es un pobre. Y Claudia, yo no solamente fui secretaria de esto y de a esto y presenta el PAN. Mi tío Carlos es bien influyente todavía, ¿no? Y nosotros igual. No tienen beca futura con Alejandro Moreno. Ahí está, porque... Eso es lo que pasa. Ha habido excepciones, hay que decirlo, dentro de la clase política mexicana. Ha habido excepciones de políticos y funcionarios que sí han tenido esta vocación de servicio público y no han usado la chamba para enriquecerse. Hay que decirlo. Sí. Son pocos, pero hay que decirlo. O no han tenido la oportunidad de llegar a un cargo donde se puedan enriquecerse. Pero en México, todos estos políticos que llegan muy lejos, tienen que aprender a transar. Porque el sistema político es, si no transas, no avanzas. Y todos estos pertenecen al partido de un político que dijo, político, pobre, pobre político. Así es. Digo, ahora extrañan ese... Ahora, ¿nos quieren decir que ese fue un gran partido? Más Eruviel, ¿eh? Del mismo estado. A ver, sí, Ramsés, brevemente, Ramsés. En tus respuestas, ¿tendrás alguna que tendrán pensado crear un nuevo partido político? Ellos dicen que están creando un grupo congruencia. Hazme el favor, hasta se burlan de nosotros con el nombre de su grupo, congruencia. Y, pues, tal vez brinquen a un ciudadano, a quien les dé cobijo. Y les ofrezcan una senaduría, una diputación, donde puedan seguir sirviéndonos a los ciudadanos, mi querido Ramsés. Así de fácil. En fin, dan pena ajena estos y todos los que estaban con ellos. Osorio Chong perdió Hidalgo. O sea, sí. Vaya, perdió, de las manos del PRI se les fue. Pero no está mal que alguien se manifieste en contra de Alito, la verdad. Sí, pero oye, pero manifiestate de una manera inteligente, en una manera tan estúpida. Como que seguir ahí aplaudiendo y... No, haz la batalla por dentro. Claudia dice... No la pudieron dar. Pues la sigues dando. Yo creo que veía que no había oportunidad. No, es que... Fíjate, ahora Liliana ahí se rindieron. No, la batalla la da hasta que te acabas, caray. Bueno, se dice que Osorio Chong si la dio, ¿no? Ahora hasta está justificando. No, lo estoy justificando. No, me parece bien que se le rebebe en Alito. Ya se le olvidó Osorio que se le fue el chavo.